Bueno, ya lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa el día de hoy, vamos a saber paso a paso qué podemos hacer para ahorrar nuestro consumo de energía eléctrica. Y para eso nos está acompañando a esta hora de la tarde el funcionario de Ocinermín, Oscar Chevarría, el es supervisor de atención al ciudadano. Y nos va a contar pues de todos los secretos, todas las recomendaciones que tenemos que tomar muy en cuenta. Muchísimas gracias señor Oscar por estar aquí con nosotros. Sí, claro, es un placer estar aquí con Ocinermín, que tiene la obligación de supervisar el correcto servicio de las empresas de electricidad, gas natural y también de los combustibles, ¿no? Para que lleguen con calidad, cantidad y precio justo a los ciudadanos. Ahora, usted ha traído pues algunos ejemplos de artefactos que tenemos comúnmente en nuestras viviendas, en nuestras oficinas. ¿Cómo podríamos hacer para poder ahorrar unos cuantos soles en nuestros recibos de luz? Bien, la idea principal es que cuanto más tiempo está conectado un artefacto y especialmente los que tienen gran potencia, más energía es la que está consumiéndose, ¿no? Y por tanto la cuenta, la tarifa, el recibo de luz va a subir también, ¿no? Entonces, Ocinermín lo que recomienda es hacer un uso racional de la energía, ¿no? Evitar el derroche, o sea, no desperdiciemos la energía eléctrica. A ver, por ejemplo, ¿no? Con la secadora, vamos a empezar con lo que tenemos aquí en imágenes. ¿Cómo tendríamos que hacer un uso adecuado? Si tenemos que secarnos el cabello, secar el cabello de nuestros hijos, ¿cómo tendríamos que hacer para hacer este uso adecuado de la energía eléctrica? Entender que uno de estos artefactos más o menos tiene 1.200 watts de potencia. Es como encender 12 focos de 100 simultáneamente, ¿no? 12 focos de 100 simultáneamente. Entonces, el uso práctico es, bueno, revolviendo el cabello lo más rápido posible. En fin, yo creo que cada ama de casa ya tiene su propia estrategia, ¿no?, de secado. Y claro, inmediatamente, terminada el uso, desconectarlo, ¿no? Porque además el artefacto puede recalentarse y eso también va ocasionando mayores pérdidas e ineficiencia del artefacto, ¿no? Ahora, dejarlo desconectado, ¿lo podríamos dejar conectado? Porque no lo estamos haciendo uso. También consumimos energía teniendo apagado nuestro artefacto, nuestra secadora. No, solamente con los artefactos electrónicos. Así es, tipo Smart, ¿no es cierto? En cambio, con los artefactos eléctricos o los electrodomésticos comunes, no, es mayor, más por el tema de seguridad que hay que desconectarlos. Ahora, entonces, una secadora más o menos son entre 10 y 12 focos en simultáneo. Focos en simultáneos de este tipo, ¿no?, de los incandescentes, ¿no? Entonces, una plancha de esas también tiene una potencia aproximadamente de, en esa, por ejemplo, 35 watts, ¿no? Es más pequeño que un foco estos, ¿no? Equivaldría casi a un foco ahorrado. Entonces, bueno, sí, utilizarla también racionalmente, ¿no?, para quedar muy bien. Y, por supuesto, con mucho cuidado también, y esa es la otra parte que Ocinermin recomienda, tener la seguridad de evitar que los cables toquen las partes calientes, ¿no? Porque pueden pelarse y eso más bien ocasionar un accidente. Ahora, y en el caso, por ejemplo, de un hervidor o de otros artefactos que normalmente utilizamos en nuestros hogares, en nuestras cocinas. Los hervidores normalmente demoran entre 5 y 7 minutos en hacer hervir la cantidad de agua para la cual están diseñadas. La recomendación aquí de Ocinermin es verter el agua que va a sobrar en un termo. Ojalá que puedan disponer en un termo de esa manera que tienen agua caliente y evitan utilizar nuevamente el hervidor, ¿no? Entonces, es una manera de ahorrar allí y por lo menos, pues, hay un ahorro de un 20 a 30% en energía eléctrica. Ahora, para tener una idea, ¿cuánto uno podría llegar a ahorrar si hacemos un uso adecuado de los artefactos? ¿Cuánto de nuestros recibos de energía eléctrica podemos ahorrar? Con las siguientes recomendaciones. En principio, ¿no?, si están en una habitación y, bueno, utilizan la luz, pero al salir la apagan, ¿no? O evitar tener los equipos de sonido en la zona de entretenimiento, simultáneamente encendidos el televisor, el equipo de sonido y a veces la videocasetera de juegos. Entonces, ver con cuál uno se queda, ¿no?, y apagar aquellos que no está utilizando. En la cocina, por ejemplo, utilizar racionalmente los equipos que producen calor, ¿no? También el refrigerador. Especialmente es uno de los artefactos que consume más energía, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, para tener una idea, si comparamos los diferentes artefactos eléctricos, una refrigeradora, un horno microondas, por ejemplo, una cocina eléctrica? A ver, una refrigeradora representa en el recibo de luz aproximadamente 45 soles, ¿no?, una refrigeradora normal. Porque está, pues, enchufada constantemente y, por supuesto, y no se puede desconectar, ¿no es cierto? Entonces, la idea es evitar abrirla constantemente, ¿no? No sé, pues, si al día ahora me visitan 25 veces la refrigeradora, tratar de disminuir a unas 15 veces, ¿no? Ahí, seguramente ya ahorramos un 20%, ¿ok? Un horno microondas se utiliza a veces por minutos, entonces... ¿Y ahí hay que desenchufarlo o el consumo es mínimo si lo dejamos enchufado, por ejemplo, un horno microondas? Ya, un momentito. En el horno microondas definitivamente lo usamos por minutos y sumado en el tiempo, el costo mensual no es tan alto, ¿no? Se suma uno de alrededor de 5 soles, ¿no?, si es solamente para calentar comidas, ¿no? Ahora, tenerlo enchufado, este tipo de artefactos, como ya son electrónicos, son de alta eficiencia, los consumos propios son bajos, son bajos, ¿no? Eso va a representar más o menos unos 10 a 15 céntimos en la factura del mes. Y en el caso, por ejemplo, de una bodega, pensamos que tiene una nevera, ahora que se acerca el verano, quieren algunos, pues, emprendedores hacer un negocio de la venta de chups. Efectivamente, ¿no? Y la recomendación es la misma para el tema de los sistemas de enfriamiento, ¿no? Evitar abrir y cerrar constantemente, ¿no? Y en todo caso, si es que hay necesidad de hacer algún corte, ponerle un temporizador y de esta manera podrían programar en qué momento se enciende el artefacto. Como las termas. Lo mismo es válido, efectivamente, para las termas eléctricas, ¿no? Tengo que interrumpir nuestro blog, Tipsy, ya que vamos a regresar en cualquier momento contigo. Seguimos, entonces, con nuestro interesante blog, Tipsy, más, para poder continuar, pues, conversando, ¿qué hacer, no? Para ahorrar unos cuantos soles de nuestros residuos. Bueno, no son tan pocos, ¿ah? Porque es un 30% de lo que podríamos ahorrar con un uso adecuado. Así es, ¿no? Por ejemplo, en el uso, en el aseo, utilizamos la terma, pero también la mayoría de viviendas tiene la ducha eléctrica automática. ¿Se consume mucho con una ducha eléctrica, por ejemplo, con una terma? Por supuesto, la terma tiene 1.200 watts de potencia, entre 1.200 y 1.500 watts de potencia. Eso es más o menos como una secadora, creo que eran 10 u 11 focos. Efectivamente, ¿no? Pero una ducha eléctrica tiene 4.500 watts de potencia, o sea, es encender 45 focos de 100 simultáneamente. Entonces, eso significa que el consumo de energía es alto, ¿no? Entonces, la recomendación ahí es, en el aseo, tomar unas duchas relativamente rápidas, ¿no? No más allá, pues, de 5, 10 minutos, ¿no? Pero no quedarse con la ducha abierta, media hora. Efectivamente, media hora, 30 minutos, no. No, sino tener todos los elementos de limpieza listos, entrar a la ducha, asedarse bien y apagarla inmediatamente, ¿no? Entonces, esa ducha, si es que la usamos una hora al día, representa alrededor de 70 soles en la cuenta del recibo. Solo la ducha, ¿no? Entonces, sí, ahí hay... Ahí vamos ahorrando, vamos haciendo los ajustes. Estamos justamente revisando, bueno, la secadora, ya habíamos conversado, y la aspiradora, por ejemplo. La aspiradora tiene... Es algo que usamos todos en nuestras casas. Sí, potencias de... Entre 800 watts y 1000 watts, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho del uso, ¿no? Entonces, si es que la van a transportar de un sitio a otro sin uso, apagarla totalmente, instalarla, y, por supuesto, tratar de hacer el trabajo lo más rápido y de manera eficiente, ¿no? Siempre recordar, ¿no? Que cuanto más tiempo está conectado un artefacto y está en uso, más energía está consumiendo. Ahora... Y eso está registrando el medidor. Y la... Porque el medidor no para. No para, efectivamente. Está moviéndose permanentemente. Y una olla arrocera. Una olla arrocera tiene una potencia entre 1000 y 1200 watts, ¿no es cierto? Cada preparación demora 20 minutos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un costo de alrededor de 50 céntimos de la unidad de energía, que es el kilovatio hora, preparar en 20 minutos nos va a costar alrededor de 22 céntimos aproximadamente, ¿no es cierto? Por uso. Entonces... Por día, por ejemplo. Sí, 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 se come arroz, no sé, pues 20 días el uso de la olla arrocera. Menos de 15 soles. Menos de 4 soles, 4 o 5 soles, ¿no es cierto? Entonces, sí, es un artefacto que ayuda mucho a las amas de casa. Y los cargadores, los cargadores de celulares, por más que hemos advertido que no debemos tener, pues, nuestros cargadores permanentemente enchufados porque hemos visto los accidentes que han provocado. Efectivamente, sí. Sí, la recomendación va más bien por ese lado, ¿no? No obstante que el consumo propio, o sea, si un cargador está conectado permanentemente sin el celular, tiene un pequeño consumo, ¿no? Ese consumo es relativamente bajo, porque eso es también de componentes electrónicos. Entonces, si bien es cierto que es bastante bajo, pero la recomendación de desconectarlos es por el lado de la seguridad, ¿no? Pueden deteriorarse con el tiempo y accidentalmente alguien que lo toque puede sufrir una descarga, ¿no? Entonces, eso sí va a ser mucho más costoso. ¿Y el intercomunicador? Los intercomunicadores son dispositivos electrónicos que también están conectados permanentemente, ¿no? Tienen una potencia de 5 watts. También debe tener un sistema para poder regular cuando no... Efectivamente. Para poder dar un ahorro. No obstante que tiene un transformador reductor, ¿no? Y el transformador es el que consume la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué mínimo? No tan mínimo en este caso, que puede representar alrededor de unos 3 o 4 soles en el residuo del mes. Pero sumando la cuenta es el que va. A donde vamos más bien es, a ver, todas las casas o una gran parte de las casas tiene internet. El internet requiere un router y el router sí está prendido las 24 horas del día. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Efectivamente, ¿no? A ver, no habíamos pensado justamente en este equipo que es tan importante en todas las casas. Así es. O sea, si es inevitable apagarlo, porque el router más o menos son entre 15 y 20 watts de potencia, y eso va a representar en la factura, pues, unos 7, 8 o 10 soles al mes, ¿no? Alrededor de ese importe. Entonces, lo ideal es que en las computadoras, si son de escritorio, ¿no? Cuando, si la estamos utilizando y nos vamos a desplazar un instante, es por lo menos apagar el monitor. Ah, ok. Porque en el monitor se va consumiendo también energía. Se va consumiendo. Son 70 watts que tienen de potencia que tienen. Hay que sacar la cuenta y, bueno, ahí vamos sumando, ¿ah? De a poco vamos incrementando nuestro consumo. Así es. Si es una computadora tipo escritorio con un uso de 8 horas al día, más o menos la cuenta es de 15 soles al mes, ¿no? Y en el caso de los televisores, que normalmente, pues, ahora en las casas tienen más de 2 o 3 o 4 televisores. Efectivamente, ¿no? Entonces, la recomendación en cómputo es de preferencia irse... A pagar el monitor. A pagar el monitor. Pero de preferencia utilizar laptops, ¿no? Porque es una sola recarga de, no sé, pues, un par de horas y con ello van a disminuir su gasto en cómputo a 2 o 3 soles al mes, ¿no? O sea, es una diferencia fuerte, ¿no? Y en el caso de los televisores smart, sí. Porque algunos dicen que hay que desenchufarlo, otros dicen que no, que son ahorradores de energía. ¿Qué tan cierto es eso? Lo que pasa es que, si bien es cierto, el laptop consume menos energía, pero las baterías, si están constantemente conectadas, se averigan bastante rápido, ¿no? Entonces, lo ideal es, se recarga la batería, desconectarla y volverla a conectar cuando el sistema indica recargue su batería, ¿no? De esa manera se prolonga la vida útil de las baterías, ¿no? O sea, el gasto va por el lado de las baterías, no tanto por la energía eléctrica, ¿no? Ahora, por ejemplo, si una persona está pagando 100 soles de su recibo de luz al mes, con todos estos, el consejo, podría bajar 30 soles. O sea, pagar 70 soles. Ahí vemos el ahorro. Así es, en el concepto de energía, no en el ruble de energía, porque hay que recordar que hay otros temas de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, con esas recomendaciones, sí, hay un ahorro. Recordarles, sobre todo al público, que lo que no hay que hacer es hacer el dispendio de la energía, ¿no? O sea, si tenemos muchas luces prendidas... Dejar toda la luz prendida, por ejemplo, ahora con el tema de la inseguridad ciudadana, de los asaltos, de los ingresos de delincuentes a los hogares, uno deja todas las luces prendidas de todo el cerco, por ejemplo, de la entrada. Efectivamente, ¿no? ¿Ahí cuánto dinero sería? Y en ese caso, la recomendación es utilizar focos tipo LED, ¿no? Ah, ok. Que consumen, pues, casi un 95% menos que un... Ah, tanto, sí, 95% menos de consumo con un foco LED. Efectivamente, ¿no? Son altamente eficientes y tienen, pues, una duración de entre 50.000 y 60.000 horas. O sea, es un foco que casi... O sea, vale hacer una inversión inicial mayor, un poco más... Por supuesto. Porque son un poco más caros, ¿no? Los LED que los normales. Los normales le duran solamente 1.000 horas, ¿no? O sea, ese foco va a durarle 50 veces más, o sea, se ahorra la inversión. Bueno, y hablando ahora del tema de la Navidad, que ya está, pues, prácticamente a la vuelta de la esquina, las luces navideñas. Sí. El árbol, ¿se imagina un árbol grande lleno, pues, de luces prendido toda la noche? Sí, usen luces LED, ¿no? También. Para empezar. Así es, ¿no? Y mucha seguridad, especialmente el tema de la seguridad en la vigilancia de los adornos navideños en general, ¿no? Y especialmente el árbol, porque está al interior de la vivienda, ¿no? No, siempre traten de verificar que las luces LED estén en perfecto estado. Si es que hay alguna averiada, ¿no? Es preferible cambiar ese juego de luces, por seguridad, ¿no? Porque no vaya a ser que haya un cortocircuito y los cortocircuitos generalmente derivan en incendios, ¿no? Claro. Entonces, evitemos ello. Y no olvidar de apagar las luces al salir de casa y al ir a dormir, ¿no? Porque puede ocurrir y, de hecho, van a ocurrir tragedias por ese motivo, ¿no? Bueno, muy buenas las recomendaciones del señor Che Barría. Ojalá, pues, que todos nuestros televidentes hayan escuchado con atención, porque, pues, pueden ahorrar muchos soles. Unas últimas palabras para cerrar el bloque. Sí, por supuesto, ¿no? Recordarles que Ocinermín está al servicio de todos los consumidores, de todos los ciudadanos. Pueden llamarnos en Lima al 219-3410. Cualquier duda. Así es, al 0800-41800, llamada nacional, gratuita, y escribirnos también en las redes sociales, ¿no? Claro que sí. Y ahí, con mucho gusto, los atenderemos. Claro que sí, señor Che Barría. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido nuestro bloque de los viernes Tips y Más.